Que si besa flow era yo, chonco, en la caverna Y como quiera, tú me pegas cuernos No sé por qué, tú me pegas cuernos Yo te doy todo, tú me pegas cuernos Te hago el amor, y como quiera cuernos Me quedo en casa, haciendo tu cena de ti Y tú con otro, haciendo quechiquetchi El otro día saliste y me quedé aquí Se hizo tarde y a buscarte yo salí Yo me encontré con Ana, también yo vi a tu hermana Le pregunté a un pana, él me dijo que vaina Que tú estabas en cabaña, con un capo de jaina Y yo dije que vaina, Dios mío Y como quiera, tú me pega cuerno No sé por qué, tú me pega cuerno Yo me doy co, tú me pega cuerno Te hago el amor, y como quiera, tú me pega cuerno Me quedo en casa, haciendo otra cena a ti Y tú con otro, haciendo que chingkechi Que chingkechi, que chingkechi, que chingkechi, que chingkechi Que chingkechi, que chingkechi, que chingkechi, que chingkechi Camilo Sanz, el que controla los views Ya yo no aguanto, yo vivo desesperado Recoge tu maleta y vete media al lado Ya yo no aguanto, yo vivo desesperado Recoge tu maleta y vete media al lado Ya yo no aguanto, vete, vete, vete media al lado Ya yo no aguanto, vete, vete, vete media al lado Y como quiera, tú me pegas cuernos No sé por qué, tú me pegas cuernos Yo te doy todo, tú me pegas cuernos Te hago el amor y como quiera cuernos Me quedo en casa, haciéndote cena de ti Y tú con otro, haciendo que sí, que sí Camulo San, el que controla, Dembow Central Chichi, chi, 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 chi. Te voy a decir cuál son las son las gente que les pega los cuerpos. A Bullroy le pega los cuernos. A Christian Music le pega los cuernos. A Coco & Touh le pega los cuernos. A Ray Donnie le pega los cuernos. Que si Pesa Flow era yo, John Cole. Pesa Flow. Ocho y veintinueve music, fronteo urbano, dembow central, verdaderos artista de mixta, jóvenes, B.I.P. Luis Morillo, Roberto Morillo, Hanset, y el que se quedó, pues un tiro se dio. Bubloy, páramelo ahí, cero pa' yo lo pa' nadie, ya.